La elección de un salón para realizar una fiesta de 15 años, una boda, un aniversario o cena empresarial, debe ser acertada. El Caburet Club de Campo es uno de esos lugares que logra impactar por su belleza. Es minucioso detalle de decoración, servicios, atención para ese momento inolvidable. En el Caburet usted encuentra un amplio salón de fiesta, iluminación, sonido, pantalla gigante de última generación. Lo que realmente impacta son sus hectáreas de verde y el recientemente inaugurado deck. Un fino espacio a cielo abierto con escenario para show en vivo. En Oliveros, cerca de todo, rápido acceso por la autopista. El Caburet Club de Campo lo espera.